Es una bandida que me robaron la razón Reconocí bailando y yo moví a sus caderas al ritmo de mi canción Es una mujer difícil de ignorar Que hizo seña pa' bailar La moda fresca de volar Y me la llevé en la disco En la disco la dejé En la disco la dejé Y me la llevé en la disco En la disco la dejé En la disco la dejé En la disco la dejé Y me la llevé en la cruz Me desea llamar a todos A mí no me desea pensar Me llamo, que no es verdad Esto me hace calar Y te da lo que te vamos a parar Ella me está llamando, tomándome años a pensar ¿Cómo hacer un aplauso para mí? Adiós Ella ha tenido una mujer difícil de ignorar Y nosestigá pa' bailar De una br Richard nevo y de una resignación En el aire, en la discona Me la col extended, en la discona Me la colaped y me la col hungry Y como combino, de manera interesante, le digo, ¿dónde está el amor en soltera? Un temor mejor que yo, no es mejor que yo, un temor mejor que yo, aunque yo me ha caído ¿Dónde está la gente de la izquierda que levante la mano arriba? ¿Dónde está la gente de la derecha que levante la mano arriba? Ella se ha tenido una mujer difícil de ignorar, que mi cocheña va a bailar, se ha botado fresca, de volar Y me la llevé en la disco, yo toqué, en la disco, yo toqué, en la disco, yo toqué Yo toqué, en la disco baila contigo En la disco lo encontré, en la disco, yo a veces En la disco lo toqué, yo toqué, en la disco baila contigo Yo lo combino, como con el mino, de manera interesante, le digo ¿dónde está la gente de la druz? Un héroe mejor que yo Mejor que yo Mejor que yo Aunque yo se me caí en el otro Llegué a ver el héroe con las palmas arriba Las palmas arriba Hay que ser nadie No es muy difícil de ignorar Y la cueca va a bailar Quien se apuntó a un pesca revolear Y me la llevé En la disco de mi En la disco de mi En la disco de mi Y ahora es la loca contigo Los de la izquierda están listos, los de la derecha están listos, los de la derecha están listos, los de la derecha están listos, los de la izquierda están listos, los de la izquierda están listos, esto dice así, yo lo combino como un poquemino de manera interesante para que te quedes conmigo, le digo cositas bonitas han habido y en Veracruz yo lo puse a bailar. Un tenor es el mejor que yo, no es mejor que yo, un tenor es el mejor que yo, aunque se me ha caído todo.